Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y las hermanas que están reunidos aquí en esta ocasión la de un seminario online del este y el oeste una tradición que comenzó en 1998 y ha tomado un cambio ahora debido a las condiciones prevalecientes yo admiro profundamente el agudo interés que tienen para relacionarse con la sabiduría en tanto que en los ritmos que hemos estado practicando e incluso estableciendo normalmente si hay un seminario o una enseñanza que tiene la intención de durar siete o nueve días y si se cancela y cuando es cancelado los estudiantes deberían sentir mucho mejor que haya sucedido esto ¿por qué? porque siempre han habido enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas por décadas y hay enseñanzas incluso durante la pandemia nosotros planeamos un seminario y gracias a Omicron no tuvo lugar pero después surgió una pregunta de nuestros miembros de grupo incluso si no nos encontramos en la India no podemos continuar con las enseñanzas ese es el espíritu indomable un pequeño obstáculo es tomado por las personas como una excusa para suspender las actividades pero después hay estudiantes a quien les gustaría sobreponerse a estas vallas y relacionarse con aquello que uno debe relacionarse por lo tanto las preguntas o requerimientos surgieron maestro no podemos tener los seminarios de forma online incluso aunque no nos encontremos físicamente en la India así que ¿cuál debe ser la pregunta? no hay forma de escapar sino de decir sí y esto debe ser así yo congratulo a los miembros del grupo que buscan las enseñanzas y la insaciabilidad que tienen en materia de escuchar la sabiduría y no son no están reunidos en poco número y esto es lo que me asombra y me admira la clase de energías que están recibiendo a través de estas enseñanzas aparte de las variadas dimensiones de sabiduría en toda enseñanza hay dos dimensiones una es la transmisión de la energía es la energía del ashram desde las que provienen las enseñanzas esta energía debe ser suave confortable armonizadora e incluso debe causar la expansión por parte nuestra la que demandamos nosotros y de tiempo en tiempo la enseñanza otra dimensión es los variados conceptos de sabiduría los conceptos de sabiduría aunque causan algo más de expansión en nuestra forma de comprensión de comprender las cosas pero la presencia de las energías nos permiten una mayor armonización un mayor rearreglo y corrección restitución y el relativo estado de yoga así que ambos van mano a mano y es por eso que estas enseñanzas continúan siendo obteniendo lugar en tanto que no sean posibles dejando de lado el tiempo la posibilidad y continuamos relacionándonos los unos con los otros una cosa que permanece es aparte de lo que yo enseño y lo que ustedes escuchan el hecho de que a ustedes les gustaría verme y a mí me gustaría verlos a ustedes esta es otra dimensión que se está estableciendo que está estableciendo una diferente transmisión de la energía digamos nos vemos por lo menos los unos a los otros una vez por semana y ahora en este seminario vamos a tratar de vernos diariamente por una hora durante una hora cosa que por sí misma puede ser graciosa y gozosa puede ser gozosa y también puede ser muy graciosa que nos miremos los unos a los otros y lo veamos a él en los otros mirar a el uno en cada uno es la práctica y eso es lo que hacemos mientras nos miramos los unos a los otros esto es una práctica por lo tanto esta tarde estamos aquí el 2 de enero en el año 2022 y estamos en las horas de la luna nueva en la constelación de mula la última parte del mes lunar de sagitario solo para recordar el tiempo de trasfondo y después nos relacionamos los unos con los otros yo le di el nombre a este seminario como pasos simples hacia la síntesis la síntesis pasos simples hacia la síntesis son posibles sólo cuando el hombre tiene la voluntad de moverse y de salirse de sus conceptos mentales porque el hombre porque la mente siempre define decide y divide si hacemos un paso damos un paso superior en nuestra conciencia esta facultad de determinar de decidir de dividir este juego se termina y después la conciencia va a buscar lo que es el campo común lo que es común entre nosotros lo que es común en todo lo que es pero que es aparentemente distinto esta idea de buscar aquello que es común entre la variedad no puede llegarle una mente que está profundamente atorada en los estratos mentales debemos pensar en las capas búdicas entrar en el plano búdico es aquello que llamamos entrar en el lado oculto de las cosas por lo tanto cuando pensamos en la síntesis el primer paso y el más fundamental es saber que nosotros tenemos una profundidad un poco más profunda de la que vivimos normalmente nosotros como seres humanos generalmente vivimos o en el plano mental o en el plano emocional o en el plano físico y algunos en buddhi cuando y vamos al buddhi cuando quiera que hay necesidad de esto pero un discípulo él vive en el plano buddico y va al plano mental emocional y físico cuando quiere que haya una demanda esta es la diferencia entre un discípulo y un aspirante un discípulo comienza del campo común y llega a la variedad un aspirante vive en la variedad y trata de encontrar las cosas comunes permaneciendo en la variedad sosteniendo un punto de vista nunca vamos a obtener la visión debemos dejar nuestros puntos de vista y dar un paso hacia atrás hacia la conciencia de trasfondo hacia la conciencia de los puntos de vista entonces seremos capaces de ver los distintos puntos de vista mejor los puntos de vista no pueden ser vistos cuando ya estamos asentados en un punto de vista los puntos de vista pueden ser vistos solamente cuando estamos fuera de nuestros puntos de vista y vemos todos los puntos de vista todas las visiones esto es lo que decimos en la invocación de la tarde proveniente del maestro Ikei que dice que vivamos en la conciencia del trasfondo que vivamos en la conciencia del trasfondo necesitamos estar un poquito más profundo en nuestra propia conciencia que la conciencia general con la que nos relacionamos con el mundo en relación con el mundo generalmente utilizamos nuestra mente nuestros sentidos y percibimos lo que podemos percibir con la luz de la mente la luz de la mente se considera ser una luz mortecina mientras que la luz de budi se considera que es cien veces más iluminadora que la luz de la mente tenemos un punto de vista incomparable cuando miramos las cosas desde budi cuando estamos en la mente no tenemos esta actitud una actitud que todo lo incluye una actitud que todo lo cubre tratamos de decidir y después tomar un punto de vista y decimos si es correcto o equivocado porque la mente tiene esta facultad de decidir lo bueno y lo malo lo bueno y lo no correcto y lo no correcto y otras cosas por lo tanto el dar un paso hacia atrás es un paso hacia la síntesis hacer dar un paso hacia atrás en nuestra propia conciencia y ver mejor digamos en una clase como esta cuando tenemos estudiantes hay estudiantes que están sentados en la primera fila en la segunda en la tercera hasta la última fila solo el maestro tiene tiene una buena visión de toda la clase así también como los estudiantes que están en la última fila ellos tienen una buena visión los estudiantes entre la última fila y la primera no tienen un completo punto de vista aquel que está atrás puede ver a todos aquellos que están delante de él los que están en la mitad no pueden ver aquellos que están detrás de ellos ellos pueden ver solamente los que están delante de ellos así que cuál es la mejor forma de observar la enseñanza y también la clase es sentarse o en el lugar donde se sienta el maestro o en la última fila porque el estudiante que se sienta en la última fila tiene una observación completa está observando al maestro está observando a los estudiantes está escuchando las enseñanzas y también ve si los otros están escuchando las enseñanzas o no él tiene una mejor visión de toda la clase y tranquilamente toma nota no nos prohíbe tomar notas no se nos prohíbe tomar notas donde quiera que estemos si nos sentamos al frente no vemos a los que están detrás nuestro pero aquel que está sentado atrás tiene la posibilidad de ver a los otros estudiantes de preocuparse por ellos esta es otra dimensión si vemos al vaquero como Krishna al pastor o vemos a un pastor como Jesús él siempre se quedaba detrás y guiaba para asegurarse de que todas las ovejas estuvieran en el correcto sendero e hicieran los correctos movimientos y que ninguna oveja se perdiera esta dimensión es una gran dimensión en relación con la síntesis las personas piensan en guiar desde el frente las personas que piensan en guiar desde el frente muchas veces cuando miran para atrás no encuentran a nadie detrás de ellos aquellos que guían desde atrás tienen una comprensión del grupo y tienen un buen acercamiento hacia la gente tienen conexiones tiene cuidado de cada oveja y nadie es dejado de lado así que conducir desde atrás conducir desde atrás nos permite conocer mejor al grupo conducir desde el frente es como ser un oficial militar que se mueve adelante mientras lo sigue el grupo y después de un tiempo cuando se da la vuelta la mayoría de los miembros de su grupo puede que hayan sido asesinados otra dimensiones que para un líder militar esto es importante pero para un maestro de sabiduría la seguridad del grupo es importante la seguridad del grupo todos los miembros del grupo deben recibir el confort necesario o deben ser acomodados y todos deben ser reconfortados se les debe dar coraje e inspiración para que puedan seguir avanzando es allí donde necesitamos el talento de Saturno la paciencia la tolerancia estas cualidades son las que se nos recuerdan este año siendo el primero de enero un sábado habiendo sido hoy nos estamos encontrando un domingo ayer fue el el año nuevo y nos saludamos a todos lo mejor que pudimos y tuve una gran oportunidad de saludar a todos conscientemente pero no toqué mi teléfono porque si miramos el teléfono no podemos contestar todos los buenos deseos que recibimos normalmente recibo diariamente tantos y tantos mensajes y en una ocasión como el primero de enero o los solsticios o estos días bendecidos el teléfono móvil está muy ocupado y la mejor forma es desearles lo mejor a todos sin tocar el teléfono y interaccionar tranquilamente y desearles lo mejor porque algunas veces estos deseos tienden a ser más que necesarios y se llevan con ellos a nuestro tiempo así que volviendo al punto el sábado primero de enero del 2022 entramos en un nuevo año y ahora cara a cara les deseo a todos un año muy pacífico con intención con propósito y después surge la pregunta y trato de hablarles entre la mente y el búdico ¿cómo hacemos esto? saltamos hacia nuestra conciencia normalmente nosotros los aspirantes que estamos familiarizados con las enseñanzas de los grandes sabemos que es un nuevo ciclo de tiempo que no es de ninguna manera no es un nuevo ciclo de tiempo de ninguna forma pero sin embargo es un año nuevo esta es la belleza no es así era un sábado y por lo tanto no podemos decir que fue el comienzo de la semana no podemos decir que fue el comienzo de la semana fue era la catorceava fase descendente de la luna de sagitario así que no no fue el principio de ningún mes lunar y sabemos que no es el principio de ningún mes solar porque el mes solar significa que tiene que estar en alguna forma alrededor del 22 o el 23 de diciembre así que de qué forma es un nuevo año de qué forma de acuerdo al calendario lunar no es el año nuevo de acuerdo al calendario solar no es un año nuevo de acuerdo a cualquier medida de tiempo no es un año nuevo así que cómo podemos decir que es un nuevo año el gusto del pudin está en comérselo y toda la humanidad o una mayoría de la humanidad lo celebra como el año nuevo tal vez el primero de enero es más celebrado que el año nuevo que cualquier otra contabilidad que hagamos de otras dimensiones como el año solar o el año lunar cómo es que sucedió esto cómo surgió esto sucedió eso es todo sucedió porque el emperador Janos tal tal vez tenía una energía tremenda en sí que él estableció su estableció el año con el día de su cumpleaños estas cosas suceden de la misma forma cuando hay tantas formas de contar el año también hay una forma de contar desde el principio de la partida de Jesucristo en algunas partes del globo no es así de la misma forma en India contamos el año nuevo desde los tiempos de Vikramaditya lo contamos desde los tiempos de Satavajana hay tantas y tantas contabilidades que tenemos acerca del año y también lo contamos desde el principio de la edad de Cali si vemos en India hay tantos y tantos años nuevos y lo que permanece hasta hoy el día es este año nuevo que llamamos el primero de enero esto terminó siendo el predominante y existe en la mente de todos se celebra mucho y la celebración es se da también en términos de iluminación el planeta se ilumina mucho las personas tienden a estar contentas tantas y tantas cosas suceden alrededor del primero de enero así que ¿qué es lo que hacemos desde el punto de vista de la sabiduría? ¿lo honramos o lo deshonramos? ¿lo honramos o lo deshonramos? esta es la pregunta la sabiduría nos dice que no es un año nuevo desde el punto de vista desde la astrología o de los ciclos de tiempo pero existe una tradición gigantesca que surgió todos lo celebran ¿nos unimos a esto o no nos unimos a esto? si no nos unimos solo estamos negándonos a nosotros mismos unirnos mientras que el resto continúa disfrutando ¿no es así? cuando todo el pueblo está de fiesta y nos invitan a la fiesta y no vamos a la fiesta debido a la forma en que la comprendemos nos hemos perdido una celebración junto con la humanidad por medio de unirnos podemos obtener algo de alegría pero si no nos unimos no y tendemos a ser más una persona que toma pulfatila que necesita pulfatila es decir una persona que niega una persona que tiene pena de sí misma lo que es contraria contrario a las prácticas que nosotros hacemos la idea es que estemos contentos gozosos en todo momento y nos relacionamos con las cosas en tanto que no sean ilegales no hay nada ilegal si elegimos un día para estar contentos no hay nada no no tiene nada de ilegal si elegimos un día más para estar contentos si celebramos nuestro cumpleaños por dos días quien nos puede preguntar porque es nuestra elección entonces esa habilidad de incluir un entendimiento inferior nos permite permanecer en un estado superior de conciencia esto sucede con nosotros cuando tratamos con niños muchas veces y por supuesto hoy día no es posible pero en las generaciones anteriores se les daban muchas normas a los niños sin darnos cuenta que les negábamos el gozo y lo hacíamos debido a nuestro propio concepto de la disciplina que no tiene por qué estar en un nivel alto esa es la razón por la cual los niños tiraron por la borda todas las disciplinas impuestas y comenzaron a encontrar su propia forma esto sucedió porque no hay síntesis en nosotros el otro nombre para la síntesis es inclusión cuando no podemos incluir otro punto de vista somos ciegos si podemos incluir a todos los puntos de vista obtendremos la visión esto es lo que el maestro dual cool definió como visión como un punto de vista completo cuando cuando todos los puntos de vista están incluidos esto es visión si algunos puntos de vista son dejados de lado esto no es visión en la visión todos son incluidos así que cuando alguien no es incluido entonces causa un problema por lo tanto la inclusividad es vista como el paso primero y fundamental hacia la síntesis y este es el primer entrenamiento para la mente la habilidad de incluir otro punto de vista la habilidad de incluir otra forma de ver las cosas otra forma de pensar también incluir otras experiencias no podemos tener nosotros todas las experiencias las experiencias de los otros también pueden ser incluidas de forma tal que no tenemos que experimentar las cosas una y otra vez algunas veces algunas personas experimentan algo y nos dan la información incluyamos esta información esta inclusividad es algo fundamental para la síntesis cómo incluir cómo incluir la más grande preocupación de los grandes seres ha sido siempre cómo incluir pero no cómo rechazar cómo elegir no existe algo así como elegir porque todo es divino y debemos ver cómo podemos adaptarnos a esto en una situación determinada uno tiene que ver cómo puede hacer para no decir esto no no calza esto otro tampoco es muy fácil para la mente el rechazar se requiere del búdico para poder pensar cómo incluir muchas veces les conté la historia del nombre que llevaba un ladrillo que él había preparado para ser utilizado en un templo y había un grupo de masones que estaban preparando los ladrillos para construir el templo entonces este hombre que había preparado el ladrillo se enteró de que había un grupo y se fue allí a verlos con su ladrillo y les dijo tal vez este ladrillo les sea de utilidad para vuestro templo si quieren lo pueden utilizar pero ya sabemos el grupo es tan mental está tan mentalmente oriental estado construyendo el templo que no hicieron el ladrillo por una persona que no fuera miembro del grupo nosotros siempre tenemos ese problema mi grupo otro grupo si alguien no es de nuestro grupo y tenemos nuestras especificaciones para el ladrillo y ese ladrillo no cubre con las especificaciones la cualidad del material encontramos mil razones para rechazarlo y él dijo bueno gracias tomaré mi ladrillo y se fue cuando el templo debía ser completado encontraron una esquina que no podía ser terminada con ninguno de los ladrillos que ellos habían preparado no encajaba ningún ladrillo entonces uno de los miembros más ancianos del grupo tal vez aquel hombre que trajo el ladrillo ese ladrillo puede que pase aquí nosotros lo rechazamos busquémoslo ahora entonces lo buscaron lo encontraron al final él sonrió y dijo yo sabía que iban a venir uno de estos días porque aquellos que rechazan son las personas que no son sabias entonces él esperó y dijo yo sé que han venido por el ladrillo está por allí en algún lado búsquenlo tómenlo y utilicenlo entonces lo tomaron y lo pusieron en la esquina y exactamente se adaptó era la cosa que necesitaba estar ahí y quedó perfecto en el hueco y el templo fue completado historias así no son dadas en las escrituras no rechazar nosotros decimos a harina anira karana mastu muchas veces cantamos este himno siempre lo digo cuando comienzo las enseñanzas en el este o en el oeste así que tanto que no sea posible no digamos no no decir no es una sabiduría por sí misma que causa que nos estiremos para poder acomodarnos un hombre que es rígido debe hacer esto de forma tal de que él adquiere la habilidad de ser flexible rechazar a las personas eso sólo ven cómo rechazar y no saben cómo acomodar las personas flexibles saben cómo acomodar tanto como sea posible tanto como sea posible no rechazar hay una forma de ver las cosas desde la dimensión de la inclusividad y no desde la dimensión de nuestras percepciones mentales la mente siempre nos da la información cosa que es muy valiosa pero cuando la mente trata de rechazar debemos asegurarnos de consultar a una cámara superior dentro de nuestro ser no rechacemos tan rápidamente pensemos muy bien antes de rechazar algo pensemos bien antes de rechazar porque puede haber otra posibilidad esta otra posibilidad en esta debemos pensar en las escrituras tenemos muchísimas de estas historias en donde por medio de acomodar hemos ganado y por medio de rechazar hemos perdido por medio de acomodar hemos ganado y por rechazar hemos perdido veamos la historia del Ramayana justo antes de la guerra los anti héroes los hermanos anti héroes el héroe Ravana el gigante el héroe Rama el señor Ravana tenía un hermano menor de nombre Vishyana Ravana Kumbhakarna Vivishyana son tres hermanos que estaban llenos de sabiduría que se habían se habían dado cuenta en ellos de todo el conocimiento pero tomaron tres caminos diferentes uno tomó el aspecto rayas o dinamismo el otro tamas o inercia y el tercero el del equilibrio entonces los tres estaban allí en el reino de Lanka y estaban en guerra con Rama no quiero narrar toda la historia del Ramayana pero este evento sí sucedió que justo antes de la guerra el tercer hermano debido al equilibrio que tenía y a la sabiduría que tenía dio el consejo a sus hermanos no entrar en guerra con Rama porque Rama estaba correcto Rama estaba en el lado de la ley y sus hermanos no estaban del lado de la ley entonces mejor hagamos un compromiso y Rama estaba dispuesto a hacerlo pero Ravana no quiso hacerlo sino que quiso hacer una guerra entonces Bisbishana el hermano menor decidió si hay una guerra tengo que estar del lado de la ley y no del lado de la no ley no puedo pelear del lado donde no hay ley tengo que pelear del lado de la ley entonces saltó saltó desde esta parte hacia la otra de este equipo al otro equipo y cuando saltó al equipo de Rama hubo una discusión debemos aceptarlo debemos no aceptarlo debemos aceptar a este hombre que viene del otro campo en nuestro campo o debemos no hacer esto esta fue la pregunta porque podía haber sido un movimiento diplomático que el otro equipo posicionaban sus inteligencias en este equipo para tener información y este hombre estando en nuestro equipo puede pasar la información al otro equipo por medio de esto nuestro estado será revelado se discutió tanto y tanto había cuatro hombres muy sabios alrededor de Rama y todos dijeron no es muy confortable aceptar a un hombre del otro equipo nuestro equipo solo porque él dice que le gustaría alinearse con la ley y alinearse con el equipo de Rama Rama miró a Hanuman y Hanuman dijo mirando la frenología de la persona frenología quiere decir toda la figura de cabeza a pies como es su frente como son sus ojos como son sus párpados su nariz los orificios nasales la altura y el tamaño de las orejas los cachetes la pera el cuello todo esto se revela revela la evolución de la persona es un conocimiento por sí mismo entonces Hanuman describió Vivishana por medio de la frenología y dijo este hombre es un hombre de virtud segundo también dijo que cuando Hanuman estuvo en la corte del gigante del demonio este Vivishana también soportaba la causa de la ley y no la ilegalidad él también la apoyó así así que por naturaleza él está relacionado con la ley él puede ser aceptado entonces Rama decidió aceptarlo por la simple razón y Rama dijo cuando un hombre busca tu amistad cuando una persona busca tu protección yo siendo por nacimiento rey nunca puedo decir que no yo preferiría incluirlo en nuestro grupo que dejarlo en suspensión entonces él lo incluyó por medio de esta inclusión Rama tuvo una gran facilidad relativa a los secretos internos de los de la tierra de Lanka y las estrategias del otro grupo y consecuentemente ganó la guerra la inclusividad es de ayuda y debe ser debemos ser lo suficientemente sabios como para incluir hay historias donde hay personas que han han sido amigos de víboras de leones y después estas leones o víboras que había salvado los ayudaron generalmente cuando encontramos un animal los rechazamos nosotros instintivamente nos inclinamos a rechazar en vez de aceptar pero un hombre sabio instintivamente incluye en vez de rechazar es así donde está la diferencia entre la sabiduría normal y la sabiduría de síntesis en la sabiduría de síntesis no existe la división entre bueno y malo no hay no existe una cosa así como bueno y demoníaco el bien siempre peleando con el mal el mal con el bien esta es una historia eterna la sabiduría está allí para encontrar lo que hay en común entre nosotros que es aquello que reconcilian a dos grupos que están en guerra esto es de lo que se está ocupando la jerarquía hoy día porque la humanidad tiene una historia gigantesca de guerras una historia gigantesca de guerras y en cada guerra cada guerra encontramos una situación en la que el que es derrotado nuevamente se prepara para vencer al vencedor yo fui vencido y debo pelear nuevamente para vencer al otro el derrotado nunca se consuela un rey que fue derrotado por retirarse a un bosque lentamente planeó y y juntó lentamente gente y armó una armada y trató de volver y derrotar al rey que estaba ahora reinando esto no es desconocido para la historia de todas las naciones es por eso que la guerra es una forma inferior de comprender es una comprensión relativa a los planos emocionales y mental la guerra no es algo que corresponda a aquellos que viven en el plano de la sabiduría esa habilidad de pelear es lo que es en lo que no cree una persona de sabiduría porque pelear significa perder un montón de energía y después todo está en conflicto se pierde la armonía se perdió la paz y no encontramos que vale la pena vivir en situaciones así es por eso que en la historia del Mahabharata Yudhisthira dijo en la historia al final del exilio nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro reino por favor devuélvanos nuestro reino pero allí los hijos del ciego no quisieron devolver al reino que no les correspondía entonces Yudhisthira dijo si no si no nos dan nuestro reino que es muy vasto como somos cinco hermanos denos por lo menos cinco villas esto es porque hemos nacido como reyes y nuestra habilidad de regir debe ser ejecutada en algún lugar cinco villas son suficientes así que regiremos en cinco villas y llevaremos a cabo el propósito de nuestra vida pero los hijos del ciego dijeron no daremos cinco villas ni siquiera una y no les dejaremos vivir en ningún lugar pueden vivir pacíficamente en el bosque es decir que le negaban la existencia los hijos del ciego negaban la existencia los hijos de la luz por lo tanto la guerra se transformó en algo inevitable pero entonces los hijos de la luz siendo hombres de sabiduría evitaron en lo mejor de sus habilidades no entrar en la guerra porque ellos sabían lo que significa la guerra que no es una pelea entre algunas personas unas pocas una lucha es en una lucha entre tantas y tantas naciones porque las naciones se alinean a cada lado y hacen una guerra global incluso hoy día cuando pensamos en una guerra se transforma en una guerra global porque las dos naciones que están peleando tienen sus propios aliados con ellos la forma de pensar similar la política y el gobierno similar por lo tanto no vale la pena pelear una guerra hacer la guerra es una dimensión de la mente y todas las guerras son peleadas solamente en la mente incluso por los discípulos toda la guerra se pelea en la mente y en el plano emocional y si llegamos al plano búdico no existe algo así como preocupación y guerra dentro de uno mismo el cuarto rayo el conflicto da lugar a la armonía solo cuando comenzamos a pensar desde el corazón comenzamos a pensar desde el corazón comenzamos a hablar desde el corazón comenzamos a actuar desde el corazón reemplacemos nuestro lugar de funcionamiento de ser el plano mental a ser el plano búdico donde vamos a pensar diferentemente en estos días este concepto de pensar diferente ha llegado a ser no pensemos de la forma usual la forma de pensar como metida en una caja dentro de esta caja la gente piensa y si hay un pensamiento que sale fuera de esta caja que no está en esta caja las personas no están conformes pero todos los pensamientos de alta naturaleza son los que están fuera de la caja y no dentro por lo tanto debemos mantenernos abiertos para las ideas de otros y las formas distintas de hacer las cosas de otros es allí donde tiene lugar la flexibilidad debemos encontrar otra forma de hacer las cosas no lo hicimos cuando llegó a la existencia esto de online cuando llegó corona no encontramos una forma distinta de hacer las cosas y somos capaces de hacer las cosas de forma tal donde la frecuencia de nuestros encuentros se está incrementando diferente de antes de todas formas siempre la crisis nos da un deseo un mensaje pensar diferentemente y después actuar diferentemente y por medio de esto vamos a encontrar una forma distinta de manejarnos con las cosas esta nueva forma en este año nuevo debemos encontrarla el nuevo año tiene como sentido encontrar en él nuevas formas de pensar de hablar y de actuar y que debe ser mejor de la del año anterior solo que sea un nuevo año no es bueno tiene que ser mejor que el año anterior tiene que ser mejor que antes y nosotros tenemos en este año ciertos movimientos planetarios que nos dan la facilidad de pensar diferentemente cuando los regentes planetarios cuando ofrecen su cooperación tenemos una mejor posibilidad y debemos ser capaces de tomarla y de trabajarla es allí donde el advenimiento de Júpiter en Pisces en el 2022 es visto como una línea de plata y esto es porque él nos trae su aspecto de sextil entre Urano y Capricorn y Pluto en Capricorn Plutón Urano en Tauro puede tener sextil con Júpiter cuando Júpiter esté transitando Pisces especialmente esto debe ser pensado por nosotros esta es una solución que nos viene de los círculos superiores porque Júpiter está en exaltación en Pisces y Tauro y Urano están en acuerdo con Júpiter y estos pueden obrar la transición con cierto grado de confort la casa de Plutón está de acuerdo con Júpiter nosotros podemos ver ya en la carta astral este aspecto Plutón en sextil con Pisces puede traer también ciertos acuerdos si vemos las enseñanzas del maestro Sibibi él habla de los arreglos planetarios para traer soluciones a la humanidad y estos planetas grandes como Urano Plutón Saturno Júpiter son de gran consecuencia debemos tener que ver qué aspectos están haciendo entre ellos y ver qué clase de química desciende al planeta es allí donde hay esperanza para la humanidad de todas maneras los hombres deben mejorarse a sí mismos en sus formas de pensar ya es tiempo de que lo hagan porque las enseñanzas han venido de forma fresca ya desde los tiempos de Blavatsky y ya hace más de 130 años que estamos con dos o tres formas de enseñanza provenientes de HPV de Alice Baylin Mastery Key y tantos otros quienes ganaron el toque de la jerarquía entonces estas enseñanzas deben ayudarnos a funcionar desde el plano búdico y no solo desde el plano mental que es lo que estuvimos haciendo todo este tiempo y mucho menos desde el plano emocional es por eso que nuestro reto es que este es nuestro reto y eso es lo que se espera que hagamos para ver de poder incluir y ver de que podamos acomodar y nuestra habilidad para trabajar con los grupos no es sino un desafío que cada uno de nosotros tiene para demostrarnos podemos o no podemos relacionarnos con un grupo y trabajar con ellos de forma armoniosa hay personas que se escapan de los grupos hay personas que permanecen fuera de los grupos y están confortables siendo muy individualistas y no están muy cómodos en un grupo esto debe ser visto como una limitación porque de la conciencia individual no tenemos que volver a la conciencia de rebaño como las ovejas y las vacas no es así ahora se trata de la conciencia de grupo donde los miembros del grupo se encuentran en la plataforma del plano búdico el plano fundamental del plano búdico en donde nos encontramos a nosotros con los otros en el corazón esto es lo que dijo jesucristo hace miles de años atrás si dos personas pueden encontrarse cada uno en el corazón yo ya estoy allí para construir el triángulo si dos personas pueden encontrarse cada una en el corazón al otro es decir que no tienen una agenda escondida si estamos en la mente tenemos agendas si estamos en la mente tenemos motivos no tienen por qué ser malos motivos pero son motivos pero cuando no tenemos ninguna agenda y sin embargo nos encontramos esto es lo que nos llamamos encontrarnos sin una causa una causa un encuentro sin causa nos da alegría un encuentro con un motivo con causa no nos da tanta alegría entonces tantos nosotros nos encontramos tantas y tantas veces en estos tiempos de COVID ¿para qué? no hay motivo solo el el gozo de encontrarnos cuando nos encontramos no es que tenemos un motivo tienen el motivo de escucharme un motivo personal ni yo tengo un motivo para relacionarme con ustedes ninguno de nosotros gana nada en términos de beneficio material en esta actividad y hay personas que cooperan para hacer esto posible ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué algunas personas tienen que arreglar todas estas cámaras y estos encuentros de Zoom? ¿para qué se encuentran las gentes en todo momento para escuchar ¿para qué tengo que enseñar yo diariamente una clase? cuando no encontramos realmente una respuesta a esto es llamado un acto de amor porque emerge de la no causa causa las actividades de causa y efecto son actividades inferiores comparadas con una actividad sin causa es por eso que nosotros tratamos de construir actividades donde solo hay gozo y no otra causa por ejemplo cada vez que nos encontramos ven lo que está detrás mío lo que es decorado diariamente por una o dos mujeres ¿para qué? por el gozo nadie recibe remuneración por hacerlo a nadie se le da un salario en la World Pitcher Trust la mayoría del trabajo es hecho no por medio de pagos sino por el intento yo quiero hacer algo yo quiero ofrecer la mayoría de las cosas suceden con los humanos con la energía del amor pero no con la energía del dinero es por eso que este es un estado distinto de conciencia que hace que sea un comienzo hacia la síntesis la dimensión de síntesis busquemos actividades donde podamos hacerlas sin una agenda escondida en tanto que tengamos una agenda una intención escondida en tanto que tengamos motivos para hacer las cosas esto no es un acto de amor y las cosas no fluyen y las cosas no sobreviven porque el amor tiene la inmortalidad y la actividad mortal y mental es mortal entonces donde hay motivos allí las cosas mueren porque los motivos surgen de la mente donde no las acciones no tienen motivo allí existe la sobrevivencia la inmortalidad y la eternidad toda la eternidad está construida la creación está construida sobre la eternidad es por eso que siempre decimos traten de ser más impersonales que personales en hacer las cosas cuando somos personales en hacer las cosas nuestra personalidad nos condiciona cuando somos impersonales nuestra personalidad no nos puede condicionar sino que por el contrario nuestra personalidad crece a través de la actividad del funcionamiento impersonal repetidamente una actividad impersonal nos da una expansión de la personalidad si solo hacemos las actividades debido a un por qué por qué si tenemos para cada cosa y para todo un por qué cuando tenemos un por qué estamos trabajando como a través de un pequeño agujerito que es la mente y no tenemos la comprensión y no tenemos el gozo y tenemos la carga así que para los aspirantes es tiempo de que pensemos de trabajar desde un punto de vista donde funcionemos sin causas en la World Teacher Trust todas las actividades son hechas así gradualmente hemos aprendido a trabajar así las enseñanzas se dan sin un motivo personal las transcripciones se hacen sin remuneración o un motivo personal tantas personas transcriben las traducciones se hacen concurrentemente la mayoría de los traductores ni siquiera les agradecemos después de la clase sentimos que gracias pero no la exteriorizamos tantas y tantas personas trabajan por qué la hacen por gozo la transcripción se hace por qué por el gozo que nos da hacerlas los libros se preparan ciertos miembros las hacen otros miembros hacen los layouts otros imprimen los libros diferentes grupos hacen diferentes cosas pero nadie tiene un interés personal en esto todo lo que obtienen de eso es gozo una actividad gengantesca se construye basada en la impersonalidad esta impersonalidad es una dimensión de síntesis por medio de la cual ganamos el acceso a la actividad del alma nosotros todos queremos funcionar como almas pero cuando se trata de funcionar como almas es la personalidad la que salta más rápido que el alma eso es lo que sucede eso no debería suceder así que para para lograr esto la primera parte es la inclusividad y la segunda es pensar un poco antes de actuar pensemos un rato antes de actuar especialmente antes de rechazar y no rechacemos tengo muchas historias para contarles acerca de lo que sucede cuando rechazamos y lo que sucede cuando hay un acto extraordinario de inclusión como se ayuda en una situación es allí donde está la sabiduría y en estas líneas tratamos de ver cuántas ideas podemos recolectar en este tema los pequeños pasos simples para la síntesis no es que no lo sepan pero necesitamos un tópico para poder relacionarnos básicamente necesitamos un tópico para relacionarnos por lo tanto yo pensé que la síntesis es el mejor tópico para relacionarnos porque es el trasfondo del trasfondo del trasfondo la síntesis es el trasfondo del trasfondo del trasfondo del trasfondo cuando vamos hacia atrás todavía hay otro trasfondo y llegamos al segundo y todavía hay otro hasta que lleguemos al trasfondo universal entonces tratemos de ver cómo las cosas se incluyen han sido incluidas a través de este sendero de síntesis y continuaremos con esta charla de una forma muy gozosa pero no de forma tensa porque es una semana en la que queremos relacionarnos los unos con los otros es una clase de celebración en tanto que a mí me concierne que los veo diariamente ustedes me ven a mí y trato de darles variadas dimensiones de la síntesis todos podemos probarlas en nuestra vida así es como es y les agradezco que se hayan relacionado conmigo y con la sabiduría sin relacionarse con la sabiduría relacionarnos entre nosotros no es posible por lo tanto la sabiduría es el medio de relación y mantengámosnos gozosos e iluminados como no sea posible namaskaram conmigo y y y y y y y Gracias por ver el video.